¿Dónde hay fuego? Lo único es que debería pesarte. ¿Lo ha dejado el miguelón? Me eché. ¿Has comprado? No se lo encontré por casa. ¿Está bajo o no? ¡Vaya! ¿Con qué? 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 ¿Están dando mierda? ¿Aquí misis Fernández? ¿Qué misis? ¿Recientemente condecorada? ¿Qué? ¿Qué? ¿También no me dejan usar el título? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡El dinero es el dinero! ¿Quién quiere mi correo? ¿Quién quiere mi correo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Vamos a alguna hora? ¿A ver? ¿La madre de la tía? ¿La gente se vea un poco de... ¿Por qué por la mañana? ¿Que se vea un poco de... ¿Ya? ¿Yo qué muero? ¿Ale que se me resbala? ¿Ale que se me resbala? ¿Ale que se me resbala? ¿Por qué? ¿Ale qué más? ¿Ale que se me resbala? ¿Ale que se me resbala? ¿Ale que se me resbala? ¡Ah, no! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La Patterson. Qué malo que eres. Muchas gracias, bonita. Gracias. 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 Y con un par de cheques a mí no habría falta. De la caixa, ¿eh? De la caixa. Gracias, ¿eh? ¿Qué? ¿La caja de la cuarta? Son mantecao. Hombre, puedes dar a mí también. Una caja de mantecao. ¡Hola! ¡Me encanta! Ya lo sabía, ¿eh? ¿Qué es? A ver, a ver. ¡Hala, pero esto es otra cosa! ¡Oye, yo quiero verlo! ¡No! 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 Para cuando se dé guardia, mujer. Para ver si con el cantillo y eso... ¡No! ¡No! ¡No le prefié a la muñeca! Esto no lo ha hecho la foto, ¿eh? Andesita no lo ha hecho la foto. Porque eso no se ha de guardar. Es una foto por regalo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo he hecho el traído. Esto es lo que pone solamente en la boca. Que luz ching te lo pone. Con la pasada agua caliente. ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso la ha leído María. Cuando me vaya, la leí yo. ¡Así, niño! ¡Así, niño, niño! ¡Gracias! 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 Este es muy personalizado. Lo que me gusta y lo que me gusta. ¿Te encanta? ¿Ya solo tienes que traducir porque ya no lo entendió? ¡Gracias! 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 ¡Hombre! 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 Más con ellos. ¿Qué? 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 Creo que es para lo queo. ¡ ecc imagined! ¡No te vayas! Ya al carrer al ponerle gusto de lo que co swoje. El mío es... El mío es Maria... ¡Nos Malia… ¡Ah! ¡él os bringing! ¿Y esto es al cuarto de...? ¿Ya ha roto? ¿Ya ha roto? ¿Ya ha roto? ¿Ya ha roto? ¿Do you want to sell us an access to everybody? ¿Ya? ¿Do you want to sell us an access to everybody? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Pero eso que para Mario o para Arturo? ¿De nuevo o de actual? ¿Te cuenta las calorías que pierdes? ¿Eso se que es algo que...? ¿Si? ¿Si? ¿Y el pecho? Pues aparte es de lo de Illuminator, me encanta. Y aparte son piezas del tras. ¿Eso es? ¿Eso es como el no? No, 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 no. ¿Es una pesquera? ¿Ahora? ¿Eso es? ¿Es una pesquera? ¿Es el que parte de todo? Espera, espera, repite, repite. Oye que me has hablado. A ver, a ver, traduce, que aquí no nos enteramos. ¿En catalán no nos encontramos? No, 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 no. Bueno, que no abre, no tú. ¿Abre lo tuve? Yo no, yo como no abre. ¿Sabes que eres el pequeño ausente o no? Para Miguel, para Miguelín, para nuestro Miguelín. Hola, hola, hola. Caraca, caraca. Muchísimas gracias. Oye, la moña es maravísima. ¿Qué hay? Qué moña vas a cocaer, eh? ¿Qué es tu mamá? Mira, para mí, para que estás dentro. Ah, pero, ¿estás dentro de esto? Venga, ¿qué da? ¡Era conmigo! ¡Oh, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Oye! ¡Todo el mundo! ¡Pís! ¡Oye! ¡Canad de maravilloteais su plis! ¡Yo! ¡Bien! ¡Estaba solo en el mundo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.